Un grupo de indígenas del municipio de Tame armados con armas hechizas hurtaron el vehículo donde se movilizaba una delegación del SENA. Los hechos se registraron entre el centro poblado de Flor Amarillo y Betoyes. Un grupo de indígenas en el departamento de Arauca atracaron un bus que transportaba varios aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Arauca el pasado viernes en horas de la noche entre el centro poblado de Flor Amarillo y Betoyes en Tame. Anocheciendo a las 9 y 12 de la noche veníamos de la ciudad de Arauca de participar en unos juegos intercentros del SENA Regional y en el sector entre Betoyes y Flor Amarillo salieron los indígenas y atracaron el bus en el que venía con los aprendices. ¿Cuántos indígenas les salieron? Más de 10, salieron más de 10. El instructor del SENA, Vladimir Tobar, aseguró que los nativos salieron con armas hechizas. Sí, cargaban algunas armas reales y también tenían armas artesanales, hechas, o sea, armas de palo. Los indígenas le hurtaron los celulares y también algo de dinero a los estudiantes. Le hurtaron algunos celulares y algo de dinero. Los jóvenes denunciaron ante el puesto de control del Ejército Nacional que se encontraba cerca del lugar. Es precisamente cuando continuamos en el viaje y pasando Betoyes estaba un retén del ejército, les comunicamos a ellos, el cual informaron inmediatamente y la buseta que iba para Arauca estaba en el retén que queda aquí en la Y, y pues ellos estaban allí como esperando a ver qué podía suceder. Entonces ellos ya tenían conocimiento de la situación. También le hicieron un llamado a las autoridades para que hagan más presencia en este eje vial. Tengo conocimiento de que sí, en ese lugar siempre han salido y siempre han hurtado elementos a los transportadores que pasan por ahí. ¿Cuál es el llamado a ustedes a las autoridades? Pues yo les diría que teniendo conocimiento que en esa vía es tan peligrosa, que por favor inviertan más y que presten atención en ese sector, viendo que siempre salen allí. Más de 30 indígenas serían los que estarían saliendo en este eje vial a hurtar las personas que se movilizan en las horas de la noche. ¡Gracias!